Mis hermanos, les quiero pedir que se puedan poner en pie. Vamos a alabar juntos al Señor. Probablemente muchos de ustedes no sepan hablar español. Pero bueno, creemos que pueden adorar en su idioma, que puedan cantar juntos a nosotros. Y vamos a adorar a nuestro Señor Jesús. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo. Y nos asombras con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Decimos, gracias sublime es. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu micrófono. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Dios, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime es. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida desde ahí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Tú fuiste el verbo en el principio, un higiénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a Él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Pues tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, 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 poderoso su nombre Te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto, hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno, y en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiendo me, todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiendo me, tu fidelidad sigue persiguiendo me. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiendo me. Y en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida has sido bueno, en mi vida has sido tan, tan fiel. Con mi ser, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amén. 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 Señor, es medio año y hemos pasado, Señor, seis meses dándote la gloria a ti a través del Ministerio Hispano. Bendice, Señor, a todos nuestros hermanos que están en este momento asistiendo también en el servicio online y por todos los enfermos y todos los que están en este momento conectados en toda Latinoamérica de sus respectivos países con este Ministerio Hispano de Honor y recibe la honra y la gloria desde el principio hasta el final de este servicio, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Más la hora viene y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner la mano derecha levantada con señal de juramento para recitar todos juntos el credo apostólico diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por hora y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. La escritura de hoy está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 9. Y dice la escritura, estoy leyendo la versión Reina Valera, 1960, y la versión coreana es Urimal Songkyung. Primera de Corintios 3, versículo 7 al 9, dice, Así que, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Takachi, vamos a ver todos juntos el versículo número 9, 1, 2, 3. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Esta es la palabra del Señor. Vamos a ver un video antes de escuchar el mensaje, y también de escuchar al soprano Maribel King, que va a darnos la canción especial de este día. ¿Vídeo? Vamos a dar paso a la hermana Maribel King, que va a darnos esta hora, esta canción especial, titulada, La canción del misionero. La voz del Señor es de tu comido, La bendición de Dios, que esté en tu comido, y Dios de la gloria, te acompañará, Él gobernará la tierra, y en tu corazón harás, preparando el camino del Señor. Por el reino del Señor, Mi hermano, llevo tu comisión, y hasta el discípulo, en el nombre de nuestro Señor. El reino del Señor, el reino del Señor, el reino del Señor, el reino del Señor, toda la tierra, la gloria del Señor. El reino del Señor, el reino del Señor, el reino del Señor, que estarán contigo, su victoria y su poder, la gloria del Señor, 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 Jesús, estén entre nosotros, burstando en todo el Señor, y es así que se le diga y yo no tiene talión hace que no y es siempre yo siempre Hemos puesto siempre De dolor Amén, amén, muchísimas gracias Y hay un número improvisado Justamente no esperamos su visita Pero no había confirmado Pero hoy está aquí con nosotros Un cantante de ópera también El señor Lee Que quiere cantar la canción Gracias, Sublime Amazing Grace Me gustaría cantar hoy Especialmente para el pastor Mi querido pastor Su camino bendecirá Dios siempre Amén Gracias Esta es mi oración Muchas gracias También soy profesional cantante de ópera Hace mucho tiempo Toda parte del mundo he cantado Hoy Perdido, ya Perdido, mamá mía Ok Sublime De gracia del Señor De un infeliz salvó Fui ciego más Hoy miro yo Perdido De un infeliz salvó Y hay me adiós Amazing grace How sweet the sound The saved a rich Like me I once was lost But now am found Was blind Oh now I say Amazing Grace Grace Amén muchas gracias muchas gracias a nuestro hermano Lee y también a Maribel que con sus melodiosas y hermosas potentes voces nos han dado muchas gracias a través de estas dos canciones y damos la bienvenida a todos y cada uno de los que están aquí también los que están viendo a través de Facebook a través de Youtube, de Instagram y que tengan una buena tarde vamos a celebrar todos juntos, muy buenas tardes buenas tardes como decimos nosotros cada semana ya tenemos cuatro años aquí en la iglesia, por eso vamos a decir nuestro lema de este año todos juntos, el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza a Jehová amén y esta tarde yo vengo con un sermón, espero que sea cortito siempre yo predico muy largo pero hoy yo tengo que predicar muy corto por causa de la del tiempo de esta de esta programación de hoy y para los que no saben hoy es mi último sermón mi última predicación de hoy y espero que siempre recuerden a este servidor por cada una de las enseñanzas y que no he descansado de predicar todo el consejo de Dios y toda la sana doctrina en el nombre de Cristo Jesús amén yo quiero comenzar con una historia en el año 1912 un misionero bautista nacido en Atlanta el doctor William Leslie fue a vivir y a ministrar a las tribus remotas de África estas tribus estaban localizadas en un rincón de la República Democrática del Congo y después de 17 años de trabajo él regresó a los Estados Unidos allí murió después de 8 años de su regreso Leslie era un hombre muy desanimado él creía que no pudo en su ministerio hacer un impacto para el Señor Jesucristo su objetivo era difundir el cristianismo pero él se sintió como si esos 17 años de ministerio nunca hubieran tenido un impacto dentro de estas tribus nativas de África el misionero murió sin saber el enorme legado que había dejado él murió sin imaginar que Dios haría un trabajo a través de su vida sin embargo 84 años después se encontraron iglesias que prosperaban ocultas en esa selva africana cuando el segundo grupo misionero llegó a esa misma zona preguntaron ¿por qué se habían convertido al cristianismo? los nativos respondieron que cuando el doctor Leslie estuvo allí ellos nunca le dejaron predicar él no podía predicar le habían prohibido si no lo iban a matar pero con su ejemplo de humildad con su ejemplo de vida con su ejemplo de fe él le mostró quién era el Señor Jesucristo así que cuando él partió ellos creyeron ellos comenzaron a recibir estas biblias que había él dejado en las escuelas que él había organizado y allí estas biblias en francés porque los nativos no tenían ninguna lengua escrita ellos comenzaron a leer las biblias en francés hasta que estos niños crecieron y se hicieron grandes y formaron las iglesias que hoy pueden encontrar allí en las tribus del Congo a veces nosotros pensamos que lo que hacemos no tiene sentido pensamos que lo que nosotros sentimos nos estanca nos mantiene en el status quo especialmente en estos tiempos de pandemia que hemos pasado dos años y medio sin poder hacer las cosas libremente pero Dios quiere que salgamos de esa monotomía Dios quiere que nosotros continuemos por la ruta trazada de nuestro señor Jesucristo nuestro salvador hacia la patria celestial hacia nuestro destino cumpliendo la voluntad de Dios y el propósito por la cual él nos llamó a todos y cada uno de nosotros cada esfuerzo cada paso que damos cada aliento cada energía todo lo que hacemos diariamente es un paso más a conocer quien es nuestro señor quien es nuestro Dios y a extender al reino de los cielos aquí en la tierra hasta que Dios cumpla su voluntad y venga por nosotros el apóstol Pablo él quería animar a los hermanos de la iglesia de Corintios para que ellos crecieran para que ellos sigan madurando en su fe y no quedarse en ese nivel infantil y maduro de niños Pablo quería que ellos crecieran en la obra del señor por eso dice 1 Corintios 3 del 1 al 2 de manera que yo hermanos no pude hablaros como espirituales sino como a carnales como a niños en Cristo os di a beber leche y no vianda porque no eras capaces ni sois capaces todavía la falta de entendimiento de la voluntad de Dios es debido a la falta de conocimiento de Dios mismo y la falta de crecimiento y la madurez de los creyentes a un nuevo creyente si hay que enseñarle lo que es la oración y pasar tiempo en la palabra de Dios porque esas dos cosas son vitales para el crecimiento espiritual de la fe pero después de haber sido entrenado a pasar tiempo a solas con el señor a solas con Dios entonces ese creyente tiene que vivir una vida obediente y crecer y dedicarse y prepararse para enseñar a otras personas que también necesitan conocer de Cristo como él lo ha conocido por eso que el escritor de Hebreos en el capítulo 5 versículo 12 al 14 dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que practica la leche es inexperto de la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal yo oro y pido a Dios para que cada hermano cada hermana de este ministerio hispano aquí en Honoré sea un siervo de Dios sea un soldado de Cristo un evangelista un maestro de escuela dominical un pastor un misionero que vaya a todo el mundo desde este ministerio aquí en Corea Pablo enseñó que Dios da dones espirituales y talentos para que sean usados para que nosotros como iglesia crezcamos hasta que todos lleguemos a la medida de Jesucristo para ese propósito Dios ha levantado y ha armado siervos para ayudar a otros Efesios 4 11 a 14 dice el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fructantes llevados por cualquier de todo viento de doctrina en estos cuatro años Dios nos ha llevado a experimentar un tiempo de entrenamiento para crecer sirviendo en este ministerio hispano aquí en Honduras el propósito de nuestra comunidad es que seamos una iglesia que evangelice que haga discípulos y que envíe misioneros al mundo para alcanzar y rescatar aquellas almas y ovejas perdidas del Señor los pastores tenemos la misión de plantar miembros en la comunidad de la iglesia y de darles agua espiritual para que crezcan en su relación personal con Dios a los líderes les está reservada su recompensa por su servicio como dice la escritura por eso el versículo de 1 Corintios 3 5 al 6 dice que pues es Pablo y que es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y es según lo que a cada uno concidió el Señor yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios hace cuatro años atrás planté este ministerio hispano aquí en Honduras y para que seamos una iglesia para los que quieran adorar a Dios en español aquí en Corea y he servido poniendo cada semana la semilla de la palabra de Dios en los corazones de las personas que han venido a adorar aquí a este lugar ahora Dios ha escogido a otro pastor para continuar regando el agua viva de la palabra de Dios y cuidando con amor hasta que todos den fruto a treinta sesenta y cien por uno por eso que el versículo siete y ocho dice ahí en Corintios tres así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor dos veces dos veces el apóstol Pablo está enfatizando que Dios es el que da el crecimiento en el versículo seis versículo siete sin embargo eso no significa que nosotros no vamos a hacer nada excepto abrir nuestra boca y esperar que Dios nos dé la comida para que nosotros como bebés sigamos creciendo esa actitud es infantil y esa actitud es una actitud de no querer crecer y no querer madurar espiritualmente nosotros tenemos que anhelar crecer anhelar nosotros ser maduros espirituales y no dejarnos simplemente quedar estancados en el status quo o en el fracaso John Wesley el fundador de la iglesia metodista de Inglaterra fue como misionero a los Estados Unidos pero él en su primer viaje no tuvo éxito tampoco hasta que cuando él regresó a Inglaterra tuvo la seguridad de su salvación entonces su mensaje cambió y su ministerio alcanzó a muchos lugares en el mundo que hasta ahora nosotros podemos ver en todas partes hoy las iglesias metodistas en el mundo y aquí también en Coría continúan su legado recordando sus palabras haz todo el bien que puedas por todos los medios que puedas de todas las maneras que puedas en todos los sitios que puedas y a todas las personas que puedas a toda gente que puedas durante todo el tiempo que puedas es decir si uno quiere ser maduro espiritualmente no podemos esperar que alguien nos venga a servir sino que nosotros salgamos a ser esos siervos de Dios si ya hemos sido plantados en la iglesia nosotros ahora debemos nutrir nuestras raíces con el agua viva de la palabra de Dios el salmos 1 versículos 2 y 3 dice sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche no será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará la meta del crecimiento es dar fruto la meta del crecimiento es dar fruto pero como crecemos como nos extendemos como árboles florecientes yo quiero dejar cinco cosas para que recuerden primero que debemos estar firmes plantados en la iglesia es decir necesitamos una comunión con Dios aquí y con otros hermanos donde nosotros podamos recibir la palabra de Dios que nos da fe y nos da seguridad de salvación tenemos que estar plantados en el ministerio y Dios nos está plantando aquí para estar firmes segundo tenemos que nosotros profundizar nuestras raíces espirituales tanto más profundas sean nuestras raíces tanto más va a ser nuestra estatura de crecimiento el discipulado que nosotros tenemos aquí en Honore uno a uno one to one discipleship el discipulado es un entrenamiento para ayudarnos a profundizar nuestro ser interior y tener una relación firme y real con Dios la oración empieza desde nuestra intimidad en nuestra relación con Dios en nuestra habitación y la meditación de la palabra de Dios es nuestro alimento que nos llenará de satisfacción y nos mostrará la visión que Dios tiene para nuestra vida el propósito de nuestro existir en tercer lugar debemos florecer en el servicio las personas pueden ver nuestro crecimiento a través de nuestra obediencia y también a través de nuestro servicio en la iglesia Dios nos capacita con dones con talentos para que mutuamente seamos edificados junto con todos nuestros hermanos en cuarto lugar debemos dar fruto el fruto del Espíritu Santo en nosotros mide nuestra madurez mide nuestro crecimiento y nuestra semejanza a Cristo pero la evangelización la enseñanza de la palabra de Dios es nuestro propósito es nuestra misión de existir no debemos conformarnos simplemente con recibir el evangelio y las bendiciones de esta sino que tenemos que compartirlo con otras personas tenemos que ser una bendición para otras personas esta es la mayor bendición que alguien puede recibir en la iglesia y por último en quinto lugar debemos cumplir la gran comisión Dios nos ha dado de su amor y nos ha mandado a mostrar amor al mundo hasta que el Señor vuelva por nosotros por su iglesia debemos cumplir la gran comisión por eso debemos ir a todas las naciones y ayudar a los siervos de Dios que están haciendo la obra misionera cualquier sacrificio nunca será en vano Dios conoce todos los detalles todo esfuerzo toda energía gastada Dios envió a Abraham a dejar su tierra y su parentela sin saber a donde iba y Abraham recibió la promesa de ser padre de una nación grande pero en su tiempo él solamente vio el nacimiento de su hijo Isaac y lo vio crecer quizás nosotros no veamos el fruto de nuestro esfuerzo quizás yo no vea el fruto de lo que va a pasar de aquí los próximos meses en el Ministerio Hispano de Honor pero como el misionero William Leslie yo sé que Dios tiene una recompensa por ese trabajo que hemos hecho Mateo 25 21 dice bien buen servo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra entra en el gozo de tu Señor en las palabras de Rick Warren vale la pena gastarse para Cristo vale la pena gastarse para Cristo cualquier sacrificio o inversión será recompensado cien veces más es un honor un privilegio poder predicar y ganar almas para el Señor los ángeles anhelan este ministerio pero Dios nos ha encargado a nosotros a sus hijos para ser testigos hasta lo último de la tierra Pablo nos anima a crecer en la adoración creciendo constantemente la obra del Señor que Él nos ha encomendado hasta que Él vuelva por eso en sus palabras finales en 1 Corintios 15 58 dice así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano vuestro trabajo en el Señor no es vano yo los bendigo para que cuando yo regrese pueda ver que este ministerio siga creciendo esta iglesia sigue creciendo con el nuevo pastor y que pueda ver a muchos hermanos maduros ya no como niños esperando que les predique nuevamente diciéndoles que tienen que orar que tienen que leer la Biblia hacer un cutie sino que ya ellos sean maestros y estén listos para ir a como misioneros quizás a México a Cancún yo los recibo o a cualquier parte del mundo en el nombre de Cristo Jesús amén vamos a orar Señor te doy muchas gracias porque tú nos has traído aquí para escuchar este llamado misionero para poder nosotros dedicarnos en este día a darte la gloria y la honra a través de nuestras vidas Señor pedimos para que tú en este momento nos ayudes a poder consagrarnos a la misión y ayudar a los misioneros que se nos han adelantado a crecer y a madurar en la fe y a poder ser dignos de tu llamado de servir y de predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo bendícenos oh Señor como ministerio hispano aquí en Corea en la iglesia de Honore para poder ser fructíferos a 30 60 y 100 por 1 y que tú Señor nos ayudes a poder levantar más siervos así como tú estás levantando a este pastor Kim para que él pueda ser el que continúe con este batón de esta misión de este ministerio hispano de Honore a llevar la palabra a disipular y a poder enviar misioneros a Latinoamérica en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén vamos a contestar a esta enseñanza con esta canción La Misión La Misión Solitaria senda de Jesús, yo la seguiré. Lágrimas y sangre derramó, por su senda caminaré. Montes rústicos yo escalaré, hasta mares fuertes yo cruzaré. Para la cosecha de la miez, dejaré mi vida atrás. Padre mío, llame a mí, correré y allí estaré. No, guardaré mi vida, envíame mi Señor. Montes rústicos yo escalaré, hasta mares fuertes yo cruzaré. Para la cosecha de la miez, dejaré mi vida atrás. Padre mío, llame a mí. Montes rústicos yo escalaré, hasta mares fuertes yo. Con su amor, con su amor, lo amaré. Esa cruz, aleluya, la cruz te cargaste. Con su amor, la cargó hoy mi Señor. Señor, con su sacrificio hasta el morir. Me amaste, oh Señor. Hoy te entrego mi vida, por siempre te amaré. Amén. 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 Damos la gloria a Dios por este tiempo. Vamos a hablar por las ofrendas. Señor, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido presentar delante de ti estas ofrendas semanales, ofrendas de agradecimiento y los diezmos que te pertenecen. Y que yo ahora abundan la gloria a Dios por esto, durante el sector de Dios y mi querida, que eres el hogar de él. Recibe la gloria a través de ellos. Que este Ministerio Hispano, aquí en Honolulu siga creciendo y siga madurando, hasta que dé frutos, hasta que tú regreses. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nuestro hermano Jung, que por dos años y medio, a través de video de Zoom Conferencia, ha seguido cumpliendo todos los tres niveles de discipulado en español aquí en Honore. Por eso que para recibir este certificado vamos a llamar a nuestro hermano Jung y el pastor Sefcha me va a dar este certificado. ¡Gracias! 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 La iglesia de Honore también ha dedicado por muchos años a recibir a muchos misioneros que han venido a ser entrenados aquí y también a enviar a muchos misioneros desde Honore, desde Corea a todo el mundo. ¡Gracias! 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 En principio, después de empezar el ministerio aquí en la ciudad de Seul, él quería ir hasta Tegu, Piontec, donde habían latinos para abrir un segundo servicio allí. Incluso él quería ir hasta Japón, donde había muchos inmigrantes latinos para poder predicar el evangelio ahí. Pero yo me decía, no, no, ¿qué es lo que hay en el mundo? Entonces, yo le dije a la sonda de la sonda para poder hacer un segundo servicio en la mañana antes de hacer el servicio en la tarde aquí en Seul. Y yo viendo ese entusiasmo, esa pasión por predicar el evangelio en cualquier oportunidad que se presente, realmente me dio una impresión de que él era una persona realmente amada por Dios. Y yo me dijeran, yo me dijeran, yo he de aquí, me dijeran, yo he de aquí en España. Y yo me dijeran, yo me dijeran, yo me dijeran, yo he de aquí en la sonda para poder hacer un segundo servicio en la tarde aquí en la tarde. Por eso parece que hoy, aunque es su último servicio, predicar, pero hasta el final está atraendo a muchas personas aquí en este lugar. Y yo creo que él es una persona muy especial. El mandamiento del Señor Jesús de ir a ser discípulos a todas las naciones hasta que regresen. Es una misión que todos tenemos que tener y cumplir hasta que regresen. Y yo leo, entonces Dios te lo que me dio. Yo leo. Yo leo, entonces Dios te 20 a 30 minutos. Yo leo. Entonces Dios te dañe, yo leo, entonces Dios te va a dar. Entonces Dios te va a ir de aquí en la tarde y leo. Entonces Dios te va a ir a ir a la tarde. Entonces Dios te va a ir a una grupo de bendiciones. Y tú te va a ir a la casa. Dios te va a ir a la gente. Y tú te va a ir a ir a la gente. Los discípulos, los bautizándolos en el nombre de la Trinidad, estamos entrenando para que ellos también salgan a evangelizar a otros y para que ellos traigan y formen una comunidad aquí donde estamos adorando al Señor. En la pandemia, en la Navidad del 2019, este lugar se llenó como hasta que se llenó. Hasta casi 100 personas en este servicio navideño. Así que yo espero que en el futuro este lugar se llene como muchas personas que vengan a adorar a Dios y tengan comunidad unos con otros. Y por eso que el mandamiento del Señor que dijo eat es un mandamiento que ahora yo entiendo completamente. Dios nos mandó a eat y por eso que cuando salimos de la iglesia estamos siendo comisionados a ir a las casas, a los centros de trabajo, estudio, donde quiera que estemos como realmente misioneros del Señor. Dios nos mandó a ir a todas las naciones y a ser discípulos. Ahora la familia del pastor Neida con sus hijos que cada año van creciendo y están siendo llevados a otros países. Ellos van a continuar con esta labor de seguir discipulando, bautizando y evangelizando a todas las criaturas. Adiós. Jesús. 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 dar gracias por esos cuatro años de haber servido en este ministerio hispano de honore a él y a su esposa y a sus hijos a través de este pequeño preparatorios preparados. Gracias a todos. Amén, Amén. 당신을, 목사님을 사랑합니다. 주인께서 자라했다 충성된 종아, 네가 적은 것에 신실하였기에 내가 큰 것을 맡길 것이다. 주인의 기쁨에 참여하라 라는 그 말씀. 여기가 생각하면서 6월 26일 2022년 온누리 교회 온누리 본부 국제본부 그리고 온누리 우리 이재연 목사님을 대표해서 감사패를 드립니다. 박수 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 Por eso la recomendación de él y de los líderes de OSM, estamos presentando al evangelista Caleb Kim. Ahora como el nuevo pastor del ministerio hispano de honoris al evangelista Caleb Kim. Creo que todos lo sabéis, pero un saludo conmigo y conmigo conmigo. Vamos a dejar que de estas palabras de presentación. ¡Aleluya! Buenas tardes. Le doy mucho gusto a ustedes. Y primeramente, gracias a Dios porque estoy aquí para servir a ustedes, aunque tengo mucha debilidad. Y esa es la gracia que me dio Dios. Y como que ustedes saben que actualmente no puedo hablar en español muy bien. Pero yo pienso que hablando como niños cinco años. ¿No? ¿Cuatro? ¿Tres? Y, ok. Así es, bebé. Pero voy a escuchar la voz de Dios como niño Samuel sacerdote. Y, para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios en sus vidas. Voy a presentarme de mi historia. Ocho años pasados, después de retirar de la empresa, mi familia iba a México para misión. Y, por tres años, sirviendo a los mexicanos en la iglesia coreana, comiendo tacos muchos. Por eso, yo tengo muchas bendiciones. Y, luego, cuando regresaba a Corea y visitaba aquí, es que quería ministrar aquí. Y, luego, en este tiempo de COVID, desde un año y medio, yo he tenido que adorar a Dios con mi madre, que tiene dolor y nada más. Por eso, mi iglesia familia tiene una creyente y nada más. Por eso, ahora, un poco de miedo, porque estoy enfrente de mucha gente. Pero, bueno, en el futuro, continuamente, vamos a adorar a Dios juntos en este lugar. Para que ustedes puedan conocer la voluntad de Dios. Y, yo también siempre voy a orar para ustedes, para que Dios use a ustedes. Y, para que vean a Dios y el movimiento del Espíritu Santo en sus vidas. Amén. Últimamente, hay una cosa que no saben. Soy tu amigo. Por eso, yo he conocido que tengo que un talento, que comer cualquier comida, muy bien. Por eso, quiero compartirlos. Cuando quiera. Ustedes quieren eso. Vamos a orar y orar. Yo quiero también escuchar la historia de tus vidas. Que ser gobernado por el Espíritu Santo en tus vidas. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. 이 시간에는 우리 두 목사님, 목사님하고 전수사님 앞을... 네. 두 분 다 같이 잠깐 기도했으면 좋겠습니다. 두 분 다. 무릎을 흐르시고, 무릎을 흐르시고, 무릎을 흐르시고, 손을 붙잡으시고, 같이 잡으시고, hold your hands. 그 다음에 우리 다 같이 이쪽을 향해서 기도했으면 좋겠어요. 하나님께서 우리 김중상도님 같이 나오시고요. 하나님 같이 나오셔서, 하나님 우리 내려목사님 축복하셨습니다. 이제까지 귀한 사연 감동하게 하셨는데, 가는 길 축복하시고, 주님 멕시코에, 그리고 이제 라틴어물에 가서, 한국에 있는 라틴어뿐만 아니라 라틴 지역에 있는 라틴어물한테 더 많은 사람들에게 복음을 전하게 축복하여 주십시오. 그리고 또 우리 새로 전도사님 보내주셨는데, 정말 주님께서 성령 충만하게 하시고, 기름 부어주셔서, 이곳에서 이제까지 귀한 사역, 정말 내려목사님이 시작한 귀한 사역이 더 깊어지고, 더 귀하게 세움받고, 더 많은 열매 맺는 그런 축복의 사역되게 도와주십시오. 친구들, 함께 기도하겠습니다. 하나님, pitasstone, 고맙습니다. 그리고 우리 함께 기도했습니다. 하나님, numberin 어디에 들어오м시키 solution 생육됩 İşte일itzel señor 먼저 나�av조사님을ру 하셨습니다. 모든 최종을 이루었기에 롫도� al Pastor Caled, para que él con su familia, Señor, puedan ser bendecidos, llenos de una doble misión, Señor, para que pueda predicar la palabra español fluida, Señor, que tú le diste la confianza, Señor, que le diste a Moisés para hablar delante de Faraón, así también él pueda tener la fluida, Señor, la confianza de predicar, Señor, esta palabra a todas las personas que vengan aquí, a todos los que tienen experiencia, y que sea multiplicado el fruto, Señor Jesús, el fruto, Señor Jesús, San Mateo, Señor, Señor mantengan también detener prioridad. y el árbol que nos llevamos un trato, un árbol que nos llevamos a esas iglesiasis, el árbol que tengamos efectos de amor. El árbol que te déjamos. Un árbol que te dañan. Muchas gracias. Chacete de Dios, el árbol que tiene una gracia, lo que te lleva a la tierra. Y dice que irnos, que hay un amor de Dios que teода, y bici, las personas que están habiendo Dios, y que hay que dejarnos en la tierra, ya que dejamos en el aire, que hay que dejarla, Amén. 아멘. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! En Adoración Hispana Hace 60 años que estudié español en la universidad Un poquito, pero casi olvidado ahora No tengo la oportunidad de hablar español hasta ahora 하나님께서 제가 스페인어를 대학교 때 배우게 한 것이 오늘 이 스페인어 예배를 섬기라고 주님께서 배우게 해 주셨지 않나 하는 생각이 듭니다 저는 제가 60년 전에 스페인을 대학에서 좀 했지만 그걸 사용할 수 있는 기회가 전혀 없었습니다 그러나 오늘 갑자기 참 오늘 이 스페인어 예배가 생김으로 인해서 저 자신 내가 옛날에 조금 공부했던 게 있는데 여기 와 가지고 내가 같이 섬기면 어떨까 해 가지고 네일아 목사님하고 4년 동안 같이 이렇게 섬기면서 이곳에 와 있었습니다 그런데 제가 지난 4년 동안 우리 네일아 목사님을 보고 느낀 것이 몇 가지가 있어요 첫째, 여기 목사님은 준비가 철저하시더라고요 벌써 여기 오시면 이 컴퓨터나 읽히기 다루는 것이 남다른 재주가 있으신 목사님이세요 두 번째로는 열정이 많습니다 그 열정은 제가 여기서 볼 적에 아, 저 목사님은 저렇게 열정과 사랑이 많은 분이구나 하는 것을 제가 느꼈습니다 왜냐 이곳에 오는 근로자들 또 이곳에 유학생으로 온 분들 어떻게 알고 찾아온 우리 네일아 목사님에게 그 고독감을 호소하고 네일아 목사님하고 교제하는 것을 제가 수쳐봤습니다 그래서 이 목사님이 아, 열정과 그 아버지와 같은 그 따뜻한 마음이 있는 분이구나 제가 이걸 또 여기서 느꼈습니다 그 다음에 사모님 사모님이 여기 와서 매일 와서 뒷바라지를 하시는데 우리 사모님도 아직 스페인어를 잘 모르시지만 여기 오시기가 어떻든 힘들 것 같아요 그런데 오셔가지고 그 뒷바라지를 하시는 걸 보면 정말 제가 감동이 됐습니다 사실은 저희 아내도 여기를 오고 싶어 하는데 어떤 때마다 가면 스페인을 모르기 때문에 더군다나 나이가 있어가지고 조금 오는 걸 꺼려합니다 오늘도 제가 가자고 그러니까 제가 듣지도 못하는데 가면 못 하겠느냐 나중에 인사 다시 하겠다 이런 말씀을 하더라고요 세 번째로 우리 네일아 목사님이 여기서 말씀을 전할 때마다 유튜브로 그리고 중남미에 말씀이 전부 나갑니다 그래서 여기에 모이는 것이 2년 전까지만 해도 최소한 2, 30명이 한 30명이 모였는데 코로나로 인해서 거의 제가 모임이 좀 소원해졌죠 그런데 어떤 유튜브로 그 방송이 온라인으로 나감으로 인해서 그것에 연락이 오더라고요 그래서 이 목사님은 계속해서 그 연락 오는 분들하고 같이 온라인으로 예배를 드리는 것이 지금까지 계속 계속하고 있었습니다 그런데 사실은 지금 남미로 이렇게 멕시코로 떠난다고 그러니까 마음 가운데 참 저 자신들이 좀 서글픈 생각 들었는데 다행히도 그리고 우리 또 김종균 전도사님을 제가 여기 한 서너 번 세 번 네 번 오셔서 찬양 인도 하면서 오시는 걸 봤거든요 그래 좋은 분을 또 보내주셔서 우리 네이람 목사님 못지않는 훌륭한 사회가 여기서 이루어지지 않겠느냐 저는 확신을 합니다 그래서 앞으로 저 같은 사람도 이 새로운 전도사님을 모시고 제가 어떻게 어떤 일을 해야 할지는 모르겠지만 좀 같이 섬기는데 저도 일일이 제 힘을 좀 쏟길까 하는 생각이 듭니다 우리 장 목사님 네이람 목사님 그 다음에 우리 사모님 두 자녀들 여기 맨날 와서 같이 사모님하고 목사님을 도와서 이 뭡니까 이 데코레이션 하고 그 다음에 컴퓨터 조작하고 이런 것들을 지금까지 많이 해주셨어요 그 다음에 여기 있는 우리 정연준 형제님 스페인에 아주 능숙합니다 그리고 여기 와서 그 어려운 일을 도맡아서 하시고 있고 그 다음에 우리 또 저기 누구입니까 그 누구죠 은하 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 아까 우리 스티브 차 목사님이 말씀하신 대로 이 예배가 레이라 목사님이 떠난다 할지라도 우리 김중균문 전사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 걸로 기도하며 믿고 있습니다. 감사합니다. 우리 스티브 차 목사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 것입니다. 우리 스티브 차 목사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 것입니다. 우리 스티브 차 목사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 것입니다. 우리 스티브 차 목사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 것입니다. 우리 스티브 차 목사님을 통해서 차고 넘치는 그런 예배가 될 것입니다. La iglesia de los que nos acompañan en el Espíritu de la Iglesia de los que nos acompañan en el Espíritu de la Iglesia. Bucsán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Los saludamos desde Estados Unidos, Atlanta. Nos llamaron para ir a mi país. Le quiero agradecer muchísimo todo el proceso que he hecho por mí personalmente. El crecimiento espiritual, el habernos casado. La verdad es que forma una parte muy importante en nuestras vidas. Sabemos que es un paso muy importante para usted y toda su familia. Dios los ha llamado allá, un gran reto. Estamos hablando con ustedes por seguridad, por el idioma, por la cultura, para que se adapten, para que siempre esté Dios con ustedes, siempre los ilumine, siempre los guíe, que esté lleno de buenas vibras, buenas personas en lo que les pueda ayudar, dado que va a mi país. Por favor, hágamelo saber. Más que feliz de apoyarlo. Y estamos emocionados. Tristes también, claro. Se les va a extrañar mucho en el ministerio del Nuri. Pero sabemos que va a hacer muchas más bendiciones en otro lado. Va a compartir a Dios ahora en el país, lo cual me gusta. Porque sé que más personas van a ser afortunadas como yo lo fui, al escuchar esa palabra de Dios a través de usted. Le agradezco mucho. Dios los bendiga. Estamos con ustedes y muchísimas gracias. Que tengan excelente viaje y bienvenidos a México. Adiós. ¡Hola! 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 ¡Hola, queridos hermanos! Les mandamos un paternal saludo a la Iglesia Hispana Muri en Saúl. Con mucho cariño les recordamos y les extrañamos. Queremos agradecerles siempre por todo lo que hicieron por nosotros cuando estuvimos ahí. Y en especial al Pastor Cristian Leila. Le enviamos un saludo especial a él. Sí, queremos agradecerles a todos por la acogida que tuvimos. Tuvimos una bonita experiencia cuando les visitamos. La acogida que hicieron con cada uno de nosotros, sus oraciones. Y sabemos pues que ahora en esta nueva etapa, Pastor Cristian y a toda su familia, les mandamos un abrazo. Van a estar en nuestras oraciones. Sabemos que esta va a ser una nueva etapa en su vida. Este cambio de país que tienen es un nuevo reto. Pero sabemos que la bendición del Señor no añade tristeza. Y esta bendición que Él ha abierto de estas puertas será para todos ustedes. El Señor irá delante de ustedes. Les queremos mucho. Les recordamos. Esperamos que un día el Señor permita que volvamos a vernos. ¡Chao! 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 Gracias. ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola hermanos! Muchas gracias por venir. Sí, sí, sí. 그 뜻을 잘 따라서 멕시코까지 우리 스페인 앱에 부응했다는 소식 전할 수 있도록 목사님께서 항상 말씀하시는 것이 우리 스페인 앱에 100명, 출석자 100명 목표로 하셨는데 그 씨앗들 꼭 이룰 수 있도록 저희 한 명 한 명이 썩어지는 씨앗이 되어서 더 열심히 섬기도록 하겠습니다. 가시는 기회를 축복해드리고 또 우리 사모님과 우리 요에리 아리엘 그곳에서 낯선 환경이지만 잘 적응할 수 있도록 이곳에서 항상 기도로 중복하도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 pasada, es el fruto del discipulado, para mí es el regalo que me brindó Pastor Neira, ahora como tengo dos frutos de este entrenamiento primero, es hábito de la vida de fe durante el discipulado, pues aprendí como adorar a Dios también como tener una relación con Dios así que cada mañana tengo devocional como QT, también en la noche estudio Biblia y también nota de sermón cada semana me pregunto si hice o no el segundo fruto es la misión en la segunda en la última clase del discipulado Pastor me preguntó ahora si estoy preparado o listo para irme a practicar el Evangelio o a discipular a otras personas, yo dije que no porque no pensé que yo estoy preparado pero hoy si que se pudo decirle realmente que ya estoy preparado a discipular a otros así que muchas gracias por su pasión también paciencia por los años y Dios los bendiga muchísimo gracias Muchas gracias a todos y todos los que han estado dando estas palabras de agradecimiento especialmente a los líderes el prefiteriano Kim también a nuestra secretaria nuestra hermana Luna y a nuestro tesorero nuestro hermano Juan que ellos han prácticamente sido el brazo derecho izquierdo mío en estos tiempos tan difíciles de pandemia donde estamos solos también el equipo de alabanza con Brian con Jun a veces los tres o más y doy gracias a Dios que este año Dios ha enviado más ayuda más siervos estudiantes de teología aquí en Trinity desde Chile a David que dirigió la alabanza hoy desde México también a Jocelyn que tiene la visión de ser misionera en Norte Corea y desde Argentina Daniel que también está ahí ayudando también es estudiante de teología así que Dios ha preparado a estos siervos para que puedan servir aquí y ayudar al nuevo pastor el pastor Caled para que él pueda desarrollar su talento para dirigir a un pueblo grande así como Moisés que él cuando Dios llamó él era tartamudo no podía hablar bien el idioma delante de las gentes pero Dios preparó a Arón para que comunicara así que yo creo que con estos estudiantes de teología ellos van a ayudar y ser una en este ministerio hispano una herramienta muy eficaz y justo con nuestro hermano John que ha terminado el discipulado para poder formar grupos pequeños y que esos grupos crezcan salir a evangelizar a las calles salir a llamar más gente aquí al ministerio inglés y que yo pueda escuchar desde México desde Cancún que esta iglesia este ministerio hispano en Honduras está creciendo para la gloria de Dios muchísimas gracias amén y vamos a terminar poniéndonos de pie y cantar esta canción que se llama hasta que vuelva mi buen Jesús hasta que vuelva mi buen Jesús yo iré yo iré por este caminar estrecha senda es cargo hoy mi cruz Señor al final de este camino yo veré yo veré el rostro de Jesús milagroso su Señor me recibirá al fin hasta que vuelva hasta que vuelva mi buen Jesús me levantaré me levantaré correré tras él su gloria la tierra llenará me levantaré y proclamaré el Señor que yo anhelo salvador del mundo es el Señor que yo anhelo rey de gloria eterno es hasta que vuelva mi buen Jesús me levantaré DONDE llen מח2 llen muffin de gloria llen 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 Proclamare Proclamare El Señor que yo anhelo El Señor que yo anhelo Salvador, Salvador El mundo es El Señor que yo anhelo Rey de gloria 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 Amén Señor te damos muchas gracias Por habernos permitido estos cuatro años de servicio aquí en la Iglesia Hispana de Honor y proclamar el Evangelio de España aquí desde este púlpito a todas las naciones que sean levantados más discípulos, pastores, maestros, evangelistas, diáconos y ancianos de este ministerio para la gloria de tu santo nombre desde ahora hasta que tú regreses. Bendice a todos los que han estado aquí presentes y todos los que nos han asistido a través de internet, en online y que tú Señor nos bendiga y nos cuides en este tiempo y en este que vendrá. Gracias Señor por tanta bendición, tanto amor recibido por todos nuestros hermanos y que la paz de tu gracia y de tu amor esté con cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de Dios nuestro Padre y la comunión, inspiración, guía y poder y unción del Espíritu Santo estén sobre todas las personas presentes y todos los que nos han asistido en internet desde ahora y para siempre. Amén. Amén, 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 amén y bienvenidos una vez más, muchas gracias, pueden tomar asiento y quiero antes de terminar presentar a dos personas nuevas. Amén, 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 amén. También desde otra parte de Seúl, Hannah y tantos y tantos de nuestra hermana Sara y también que están asistiendo a otras iglesias, le damos la bienvenida nuevamente. Homecoming day, welcome, bienvenidos a casa, amén. Así que después de este servicio tenemos una pequeña recepción de comida, pueden sentirse a gusto y que Dios les bendiga en este tiempo. Que Dios les guarde, Dios les bendiga, Dios haga respuestas sobre ustedes y pongan ustedes paz, estén siempre gozosos, hablando sin cesar y dando gracias por todo. Hasta la próxima, chao. Amén. 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 Amén.